Saludos, ¿qué tal están? Familia, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que está pasando en torno al Papa Francisco y es que recientemente el Vaticano está buscando una explicación por parte de Instagram, de hecho ya abrieron una investigación puesto que la cuenta personal de Instagram del Papa Francisco le dio un me gusta a una foto de una modelo brasileña que estaba posando de forma bastante inusual, lo que evidentemente pues alarmó muchísimo a la iglesia y es que veamos, desde hace unas horas muchísimas personas están pendientes sobre qué es lo que pasó con la cuenta del Papa Francisco puesto que se había registrado un me gusta en la fotografía de una modelo brasileña, de hecho la mismísima modelo tras enterarse de toda esta situación había comentado que por lo menos ya tenía su ida al cielo garantizada evidentemente esto causó muchísima repercusión en las redes sociales, algo que se cree es que el community manager del Papa Francisco fue de quien habría hecho este like a esta personalidad, pero es algo que ha sido descartado por el mismísimo Papa Francisco admitiendo que quien maneja sus redes sociales no sería capaz de hacer tal cosa, por lo que el tema está siendo investigado actualmente en estrecho contacto con la Santa Sede, es algo que de repente para otras personas suele ser bastante común pero en este caso es algo que está causando muchísima polémica porque el Papa Francisco representa a la iglesia, es un ejemplo a seguir y demás y que le dé un me gusta a la fotografía de una modelo que se vea bastante inusual pues evidentemente ha causado muchísima repercusión según comentan hasta el momento el like se registró en otra parte que no fue en la Santa Sede, por lo que surgen teorías de que le habrían hackeado la cuenta o de que alguna persona pues está jugando una bromita por allí, pero bueno todavía sigue pendiente la investigación, veremos que termina arrojando todo esto así que bueno familia espero de verdad te haya gustado muchísimo este video, de ser así déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando, de verdad que me gustaría muchísimo saberlo déjamela por aquí abajito recuerda suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y además te invito a seguirme en todas las redes sociales como arroba jesuscampos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo video ¡Gracias!